Saluditos ¡Paga! Chpeople ¡Increíble 6 cantik! ¡Pare! ¡Vamos a ver, ¿sí? ¡Pare! Ahora, ahora ¡Bare! ¡Plante! ¡Pare! a ver, a ver un beso no es tiempo que la chinga es que se ha entendido, pasamos más tiempo juntos que con nuestras esposas esos quinto, un beso ¿quién más quiere un beso? voy mi amor, yo que lo voy a dar aquí, aquí déjalo a esos desgraciados ahora sí, para que ya se vayan estos discos y también nosotros ya nos traemos vamos a hacerlo, compas vamos a llevar nada, yo no me quiero llevar yo quiero dejarlo todo ok, ok, ok ok, ok ok bueno, bueno, bueno yo estoy soñando en una noche de pasión no te escuchas 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, sabroso este temita, este éxito! ¡Señores, señores, ya nos vamos!